bueno señores y la ex diputada gladys ascona y su hijo están entre los detenidos en el caso fm sigue poniéndose tensa la situación con todos estos casos de lavado de activos que ha desmantelado el ministerio público en santiago primero la operación discovery donde ya fueron arrestados varios implicados de esa enorme red que se dedicaba a estafar y ahora está la operación fm donde está involucrada una ex diputada del pld y su hijo el sonado caso fm involucra a una ex diputada y es viceministra de trabajo un ex director de migración en santiago y a otros cinco implicados en una red que presuntamente se dedicaba al narcotráfico y lavado de activos en la ciudad corazón como dije se trata de la ex funcionaria gladys sofía ascona de la cruz quien fue diputada en el período 2006-2010 y decid nada ese año como viceministra de trabajo nativa de sabana grande de boyá es microbióloga de profesión en su declaración jurada de patrimonio reportó cuentas bancarias y otras posesiones hasta el jueves 10 de marzo del 2022 gladys sofía ascona de la cruz aparecía sin manchas en su estadía laboral por el estado desde que ingresó al plan social de la presidencia en 1996 y hasta la entrega del cargo de viceministra de trabajo en 2020 incluso la también diseñadora de moda y bioanalista nativa de sabana grande de boyá monteplata recibió en 2019 medalla al mérito de la mujer entregada por el ex presidente danilo medina por sus aportes a la sociedad este viernes la procuraduría especializada de antilavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros organismos la involucraron junto a su hijo y cinco personas más en el caso fm llevado a cabo en santiago santo domingo y punta cana en contra del crimen organizado y lavado de activos por simple curiosidad nos preguntamos si el ex presidente danilo medina tampoco tenía conocimientos de los vínculos con el narcotráfico de esta miembro de su organización el pld quien está siendo acusada por el ministerio público de ser parte de la red de lavado de activos en la denominada operación fm recuerden que su hermana lucía medina decía que danilo medina era el hombre más informado del país la persona mejor informada en este país se llama el presidente danilo medina y el dni lo sigue a todo el que está haciendo diablura contra el gobierno pero volviendo con el caso sólo han revelado que el supuesto cabecilla es juan gabriel pérez tejeda cuyo padre juan isidro pérez de la rosa es director de migración en santiago también está apresado además la madre de pérez tejeda la señora juana maría tejeda francisco es miembro de la fiscalía laboral de santiago según la lista de procuradores fiscales de la procuraduría general el último puesto en el gobierno de ascona de la cruz fue viceministra para sectores vulnerables y trabajos infantiles del ministerio de trabajo otorgado mediante el decreto 529 guión 12 en la declaración jurada que reposa en la cámara de cuentas dijo tener un camión daihasu 2005 valorado en 725 mil pesos una jipeta land cruiser 2015 valorada en 2.5 millones una casa valorada en poco más de cuatro millones y 21 cabezas de ganado valoradas en 525 mil pesos no obstante en la actualidad se enfrenta a un proceso legal en el que el ministerio público pedirá prisión preventiva y solicitará que el caso se declare complejo en los allanamientos dirigidos por 15 fiscales en coordinación con la dirección nacional de control de drogas de ncd y la oficina de investigación del departamento de seguridad nacional de eeuu se ocupó un millón 20 mil dólares 760 mil pesos y 50 euros también 13 vehículos de alta gama incluyendo uno marca ferrari y dos porche el génesis del caso fm fue un decomiso en el puerto de jaina oriental de 4.3 millones que la dirección general de aduanas encontró en dos bocinas procedentes de brooklyn nueva york el primero Gracias por ver el video.